Muchas veces nos consultan sobre cómo acceder a las membresías oficiales y permanentes de Explorock Soluciones Geológicas con el fin de aprovechar los cursos online geológicos que brindamos. Por ello, en este video rápidamente vamos a explicar a las personas tanto de Perú como del extranjero sobre cómo acceder rápidamente a la plataforma virtual que nosotros tenemos dentro de www.explorock.com Entonces, dentro del navegador que nosotros tenemos, vamos a teclear la palabra Explorock. Aquí vamos a entrar a la página oficial de Explorock Soluciones Geológicas y vamos a ver todo el contenido oficial que se muestra en la página inicial de nuestra web. Aquí tenemos todos nuestros servicios, algunas descripciones rápidas, pero lo que nos interesa para este proceso es ingresar a la plataforma virtual desde el espacio superior derecho de la web. Ingresamos a la plataforma virtual y es aquí donde nosotros tenemos todo el catálogo completo de nuestros cursos, los cuales periódicamente se van enriqueciendo, actualizando, del mismo modo que también nosotros vamos a agregar nuevos cursos a lo largo de esta o las próximas temporadas. Entonces, por ejemplo, si nos damos cuenta, cada curso tiene un link en azul que dice Bertemario, Beneficios y Precio del curso. En este link nosotros podremos encontrar la información detallada de cada curso. Por ejemplo, voy a ingresar a la información que necesito conocer del curso de Geología Estructural e Interpretación Tectónica con Folking y EstereoNet. Hago clic aquí y nos vamos a dar cuenta que tenemos el título principal, el temario a manera de un link, la hoja de vía del instructor y también tenemos los planes de descuento tanto para personas que deseen trabajar con grupos o personas individuales que necesiten trabajar sus propios cursos online, pero al adquirir un paquete completo. Luego nos vamos a dar cuenta que tenemos un resumen técnico del curso. Tenemos una videodemostración gratuita en la cual a partir de unos cuantos minutos el cliente o la persona interesada tendrá la oportunidad de ver si el curso es de su completo interés. Además, también tenemos la metodología de trabajo en el curso, los objetivos, el material de trabajo en específico que se entrega cada vez que uno accede a la plataforma virtual y los detalles de la duración neta y la duración didáctica. ¿Qué viene a ser esto de la duración neta y duración didáctica? La duración neta viene a ser la cantidad en horas y minutos que dura nuestras clases pregrabadas en total. Por ejemplo, en el caso del curso de Geología Estructural, este curso consta de 8 horas netas. Sin embargo, al cliente en la práctica le toma mucho más tiempo tratar de asimilar todos los conocimientos que se le acaba de entregar para ese curso. Entonces, a esas 8 horas hay que sumarle un tiempo promedio más que puede llegar fácilmente a las 30 horas y este último tiempo viene a ser la duración didáctica. Y en efecto, esta duración didáctica de cerca de 30 horas para el curso de Geología Estructural es el tiempo que va en la documentación del certificado que se le entrega al cliente. Por último, en esta parte, cuando el cliente ya ha leído toda la información, es necesario también que conozca los precios, tanto para Perú como para el extranjero, así como también los medios de pago. Cada uno de los medios de pago se podrán encontrar en estos links debajo de cada uno de los logos de los medios de pago. Por ejemplo, para el caso de los precios para Perú, el medio de pago es mediante el BCP, el Banco del Crédito de Perú, ingresamos aquí y vamos a encontrar los datos del titular. De la misma manera, aquí también encontraremos la imagen con los datos del titular debajo de Western Union. Hacer clic para ver los datos del titular y veremos los datos del titular que nosotros necesitamos para proceder con el depósito bancario. Entonces, al ya tener conocimiento de la información técnica del curso y de los precios, así como también del medio de pago, el cliente deberá enviarnos a nuestro correo corporativo explorrock.com la transacción y o la notificación de pago desde Perú o el extranjero que acredite que ya hizo el pago bancario. Al hacer esto, nosotros automáticamente a su correo personal le estaremos enviando su usuario y contraseña. Dicho usuario y contraseña se va a tener que utilizar para el acceso a cada uno de los cursos que tenemos aquí, pero previamente debemos ingresar a iniciar sesión, colocamos nuestro usuario, en este caso Explore Rock y nuestra contraseña. Luego hacemos clic en acceder y nuevamente se nos va a redirigir de manera automática a la plataforma virtual. De esta manera, al llegar a la plataforma virtual, ya habiéndonos registrado o logueado en Explore Rock.com, nosotros podremos ingresar al curso de nuestro interés, al curso por el cual nosotros hemos pagado o la cantidad de cursos en los cuales yo me haya inscrito. Por ejemplo, yo voy a ingresar al curso de Geología Estructural al mismo tiempo que ingresaré al curso de Adobe Illustrator. Entonces, paso a las pestañas de cada curso y nos damos cuenta que tenemos aquí al curso de Geología Estructural y tenemos como inicio la parte número uno del módulo uno. Debajo podremos encontrar todos los otros módulos y la segunda parte para este curso. Esta viene a ser propiamente dicha la plataforma virtual de Explore Rock Soluciones Geológicas. Lo mismo sucede si ingreso a los otros cursos, como por ejemplo de Adobe Illustrator y Photoshop aplicados a la Geología, parte uno, y puedo encontrar las otras secciones del curso dependiendo de la cantidad de partes que haya estado subdivido el curso de manera original. Entonces, en nuestra plataforma virtual también podrá encontrar la zona de descarga, es decir, un sitio donde usted podrá descargar los softwares que usted requiere, así como también el material de trabajo, cuya información también se entrega al momento de brindarle su usuario y contraseña. Para finalizar, uno de los beneficios adicionales que tienen nuestros clientes es el de la geolibrería virtual. Por ejemplo, voy a ingresar aquí al botón de Geolibrería Virtual y aquí podremos encontrar cerca de más de mil documentos geológicos que, siendo usuario de nosotros, podrá descargar de manera libre. Entonces, nosotros tenemos una geolibrería de casi mil setenta libros, los cuales, según la fecha, puede variar y puede aumentar, los cuales también están ordenados de manera alfabética. Tenemos toda una serie de libros que, siendo usted usuario de nosotros, podrá descargar sin ningún problema las veinticuatro horas del día. Entonces, esto ha sido todo lo que se tenía que explicar para la plataforma virtual. Recuerden que nuestra plataforma virtual no está regido bajo horarios, es decir, los usuarios, nuestros clientes pueden entrar a la hora que deseen desde cualquier parte del mundo y nos pueden hacer todas las consultas técnicas que ustedes crean conveniente. Esperamos contar con su participación. Estamos seguros que nuestros cursos online serán de su agrado. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video